Gracias a Dios por permitirme estar aquí presente delante de este pueblo y plantear mis problemáticas. Yo soy un hombre que he sido comerciante desde la edad de 10 años. Gracias, vengo de gente noble y de buenos principios. ¿Qué es mi problemática? Si quiero plantear, como lo decía la doctora Sireña, no queremos atacar porque la idea es que todo tenemos solución. Y entonces, como lo hablaba la doctora Narda, que nos decía que desde el 15 de abril era que se había estado presentando este problema o esta problemática que tenemos nosotros los ganaderos. Yo soy comerciante y también soy ganadero porque tengo mi fundo, tengo mi finca, mi empresa le tengo rumbo, doctora, le tengo rumbo. Vacuno, cuando se llega al ciclo, el ganado que está ingresado a la finca, a nombre de la empresa, se vacuna. Pero se me ha venido presentando un problema desde el día que este señor presidente sacó el día cívico. Habíamos dejado un ganado guiado para cargarlo, eso fue un viernes. Yo mando ganado para la capital, mando para Bucaramanga, mando para Cuba. Tengo unos compromisos con Red Cárnicas, despachar el ganado, y se dio que ese día me llegan los camiones, cuando me doy la sorpresa que la oficina no se abría ese día. Yo dije, hermano, porque la verdad, ellos son problemas pesados, porque yo si no despachos y ganado, a mí me van a multar. Entonces, es un compromiso con una empresa. Me diera el pedimiento, llamé al presidente del comité, el señor Oscar Salazar. Ese señor llamó a la jefe de oficina del ICA de Araujita, que creo que es la que está autorizada, para que nos dieran solución. Entonces, yo quiero comentarles, hermano, nosotros somos campesinos de pata ensabañonada, ¿cierto? Pues uno sí es de que da vergüenza, pero hoy se me da la oportunidad y uno tiene que hablar lo reciente. Hermano, cuando uno se somete a un servicio debe estar atento. Pero esa mujer no contestó la llamada, hermano. Gracias al señor presidente me facilitó y me pude hacer esas guías, por coincidencia, por fortuna. Pude quedar bien. Pero se me ha venido presentando un problema desde ese día. Que de ahí para acá, yo soy una empresa que despacho aproximadamente, mensualmente, 300 recesos para sacrificios, para los diferentes mataderos. Entonces, hermano, agradecerle a la invitada por permitirnos estar aquí hoy para disponer nuestras peticiones. Y de ahí para acá, doctora, no he podido odiar si yo tengo mi ruido, mi empresa está bien constituida. Nos ha tocado por contingencia. Hoy, inclusive, llamé al funcionario que si ya se podían realizar las guías, las originales, y me dice que se me presenta un problema porque aparece un error. Yo soy un hombre que compro 30, 40 veces e ingreso a la finta, pero al otro día mismo despacho para afuera. Yo no, ahí el canal no se para, sino que se ingresa a la finta, al previo Rosa Blanca, y de ahí de una vez guío para los diferentes mataderos. Pero tengo ese problemita de que ahora vendí unos perneros, ya no tengo perneros. Me da ahorita la, 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 me llega que me pegan una llamadita que tengo un muestreo ahorita esta semana para fiebre astosa. Yo, todos los gravos que voy comprando, le voy dando salida porque yo, esa es una empresa comercializadora. Yo no paro el ganado, es muy poquito el que se para la finta. Entonces, quisiera pedirle el favor a la doctora Narda, Julio me conoce como un tipo ganadero, que me dé mi solución. Porque, desgraciadamente, hermano, el año pasado, por esta fecha, teníamos funcionarios al día. Lo que dice la doctora, sí, hay más funcionarios, pero ahorita hicieron al contrario. Resulta que los funcionarios que eran, que eran veterinarios que salían a campo, los sentieron a oficina. Eso es como yo ir a, irme a decir, váyase a manejar un cuero de borda. Hermano, y las muchachas, por ejemplo, ese problema de estar presentando en Arauquita, yo compro en esos alrededores, muchos comedores, estos campesinos, porque yo compro desde una red en adelante, desde una red en adelante. Han ido a hacerme guías y no han podido. Gente que viene de Aguachica, del Oasis, de Caranal, va a hacer una guía por una regresita, que el sistema está caído, que ya tenemos muchos formatos, no podemos recibir. Eso es, con todo el respeto que se merece, pero es jugar con el tiempo de los ganaderos, de la gente noble, que muchas veces venden un animalito por necesidad, pero no se puede porque no pueden entrar en la guía. ¡Gracias!